Uno se sorprende cuánta gente que escribe y a la vez hay una problemática en relación con que los diseñadores en general no escriben. El Foro Alfa demuestra lo contrario, por lo menos hay intención de compartir ideas, de redactarlas, de decirlas. Generar debate me parece que eso es muy valioso porque rompe con algunas ideas que a veces circulan y están instaladas. La diversidad de temas sobre la disciplina, la cantidad de gente que participa, el origen diverso de las personas que participan, los profesionales que participan y las discusiones que se dan en los foros a partir de los artículos. Un material actualizado, pero un material que se está actualizando permanentemente. Hay un aporte muy interesante de un foro abierto donde además se nota que hay una evaluación del material que se publica también. Porque es diverso, pero realmente mantiene un nivel muy uniforme. Me parece un espacio muy valioso. Lo sigo, lo sigo mucho. Un foro con el nivel que tiene y con la seriedad y con el compromiso con el que se hace. Eso se nota. Publican personalidades destacadísimas, como Norberto Chávez, Raúl Beluccia. Son referentes, no solamente de la actividad profesional, sino son referentes de la reflexión y de la crítica sobre la actividad. Eso lo hace a Foro Alfa insoslayable. Gracias. 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 Gracias.